Hola Rojos. Hoy les traigo las últimas novedades sobre Santiago Tolosa que se lesionó en el partido contra Rosario Central y, aunque su reemplazante está jugando, los hinchas lo extrañamos. Desde el día que se incorporó, hemos visto su impresionante evolución. Empezó de menos a más y rápidamente se convirtió en una pieza clave de nuestro equipo. Pero, lamentablemente, hace poco tuvimos un susto. En el partido contra Rosario Central, Santiago sufrió una lesión en el segundo tiempo. Todos estábamos preocupados, pero afortunadamente no fue tan grave como parecía. Solo fue un esguince en el tobillo derecho, y estará de baja unas cuatro semanas. Pero no se preocupen, volverá aún más fuerte. Ahora, nuestro próximo desafío será contra Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona. Lamentablemente, Tolosa no podrá participar en ese partido. Pero estamos seguros de que nuestro equipo dará lo mejor de sí. Les recordamos a todos que para recibir todas las novedades de Independiente, solo tienen que activar la campanita de notificaciones, y, por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y dejar un like. Tu apoyo es importante para nosotros. Y ahora, la realidad es que tendremos que esperar un poco más para ver al chino con la camiseta del Rey de Copas. Después del partido contra el Bicho, tendremos fecha FIFA y una semana de receso en Primera División, por lo que tendremos que esperar otras dos semanas para volver a verlo brillar. ¿Qué opina de esta situación? ¿Tienes ganas de volver a ver a Tolosa en acción? Deja tus comentarios y opiniones a continuación. Hasta la próxima.